Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. La persona no podía caminar. Su mente no estaba clara. Hablaba incoherencia y muchos achaques. Viendo a Dr. Norman todos los días con su vitalidad, energía, es puro ejemplo. De ser vegano es el camino. No me cansaré de darle las gracias por enderezar mi salud al señor. Del hospital le hablé del ayuno y quedó impresionado y va a empezar. Le recomendé los programas de radio y TV de Tiva TV. Dios los bendiga. Muy bien, fíjate, este es un trabajo misionero importante. Es una misión, es una misión tremenda. Hacer una cosa como esa es bendecir al prójimo, ayudar a las personas. Y las bendiciones las va a recibir él, fíjate. Todas las bendiciones que reciba al que él ayudó, las va a recibir el doble, porque eso es así. Y eso pues da mucha satisfacción. Yo me encuentro con gente y he decidido que voy a grabar a todo el que me dé testimonio en la calle para los que me den permiso pasarlo. Ayer grabé un guardia, pero me dijo que no, que por el trabajo que él tenía, que lo mandaban a distintos sitios estratégicos. Pero me paró y yo dije, me paró así, se me atravesó en el medio de la calle y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando? No hay paso por aquí, por ahí. Y entonces se me acerca, tú viste, ¿verdad? Tú lo viste. Para darme testimonio en la ventanilla del carro. O sea, realmente, yo dije, ¿pero puedo pasar? Y me dice, sí, 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 sí. Y yo, de momento pensé que era que no podía pasar, porque él se me atravesó en el camino. O sea, que ya él estaba, ya él estaba siguiéndome de alguna manera, porque conocí a mi carro y se me atravesó en el medio. Suerte que no estabas violando una ley, porque si no. No, no, yo no violo las leyes, casi nunca. Por eso fue que dije. Pero doctor, por favor, tiene que parar a tiempo. Esa coletilla no iba. Aquí me dicen, saludos, te veo por el 8.2. Con relación a Tiva TV, que el buen Dios los continúa inspirando a hacer cosas edificantes por el bien común de la sociedad. Eso es un hermoso apostolado. Buen día, felicidades y que Dios los bendiga y los auspicio 100% atentamente, Evelyn. También me escriben, señor Inserni, exacto. Yo como madre inspiro a mi familia, escuchen. Yo como madre inspiro a mi familia a ver lo instructivo y positivo. Por eso es que también tomo control sobre su salud mental para que estén bien. El ejemplo empieza en la casa. Adelante, Tiva TV. Yo los auspicio 100%. Mi hijo de 17 años ve su programación. Estos son testimonios que me están llegando. Están llegando un montón a base del tema que hemos puesto. Pero para que los amigos televidentes vean y se convenzan a aquellos que no lo creen o que conocen gente que no lo creen. Que muchas veces de lo que hablamos no lo escucha la gente, la gente no lo ve, no le hace caso. Sí, aquí están. Es un testimonio que nos están llegando en vivo. Como vieron y han visto en el programa de hoy, hasta en vivo desde California. De California, una persona que no ha dormido todas las noches viéndonos. Esas son las realidades con las que nosotros trabajamos todos los días. Y queremos, pues, lo hacemos con el único propósito de que todos se puedan beneficiar por igual. Bueno, esa es nuestra única misión y meta. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto al 787-599-9188. 787-599-9188. Hablando de que estuve en el Festival de las Flores el domingo, y no puedo dejar esto fuera porque me comprometí con la dama a mencionarlo en el día de hoy. Ella quiere oírle una reacción. Esta señora le mandaron a hacer una mamografía y ella está rebelde. Ella se opone. Se opone totalmente, pero por condiciones de su seguro médico, tiene que hacérsela. Y me preguntó, dijo, a veces yo he escuchado el programa, ve la programación, y he escuchado alternativas a eso. Yo, pues, aunque pueda tener el conocimiento a la respuesta, nunca contesto. Le digo, vea el programa, que con mucho gusto allí le vamos a contestar. Y les pido, Damari, que si me puede reaccionar a eso un momentito, y a los doctores, si existen alternativas. Hay sonomagmografías que no afectan, no son radiografías, sino sonomagmografías. Y hay análisis termales del seno también, que son radiografías termales donde no hay radiación de ningún tipo, sino solamente temperatura. O sea que hay que ver si la exigencia que le dan del plan le permite mostrar una sonomagmografía o una monografía termal. O que se cambie de plan médico. Exacto, y si no, que deje el plan médico. Sí, es importante. Creo que es una exigencia del plan, ¿no? Sí, si es una exigencia, tiene que seguir las normas del plan o tomar la decisión de cambiarse. Pero sí hago hincapié en que sí hay distintas alternativas, pero ninguna invalida a otra. Hay momentos, la termal es una de las alternativas excelentes como prevención y se pueden detectar varias condiciones, pero luego la sonomagmografía es otra alternativa. Y por último, ¿verdad? Está la mamografía. Cada cual tiene su función y ninguna invalida ninguna. Así que ahí lo más importante es que ella tome la decisión de acuerdo a las exigencias del plan médico. Oye, a su conciencia. Contentar la pregunta a la distinguida dama, como me comprometí con usted. Me escriben a mi niña de ocho años, le encanta. Déjame decirte que yo no voy a permitir que ningún plan médico ni ningún sistema vaya por encima de mi estado de conciencia. O sea que yo con mi conciencia soy bien claro y muy definido en eso. Yo no voy a permitir que nada ni nadie vaya por encima de mis principios. O sea que ella tiene que pensarlo bien. Vamos adelante. A mi niña de ocho años le encanta el super pan. Lo puede tomar todos los días en el desayuno. Desde que lo compré es lo único que quiere desayunar. Que sí es recomendable que lo coma todos los días. No solo de paro vive el hombre, ni los niños. O sea que tiene que aprender a comer otras cosas también. Con comerlo no se va a hacer ningún daño. Porque el pan tiene sus propios mecanismos para que los niños vayan a lo que los coma. Vaya al baño. Estamos hablando del super pan. Sí, por eso el super pan. No estamos hablando de cualquier pan. Estamos hablando del mejor pan que existe en el mundo hoy día. Pero tampoco se puede permitir que los niños se salgan con la suya en ese aspecto. De que digan yo no como nada más que pan. Y que no coman otras cosas porque va a necesitar de la papa, va a necesitar de la zanahoria. A pesar de que el pan tiene papa y tiene zanahoria. Pero es que es como costumbre. No se debe acostumbrar a solamente comer pan. El pan tiene su propio mecanismo de eliminación. O sea que tiene el cena, la hoja de cena que ayuda para la eliminación. Tiene el romero que evita infecciones y evita también producción de hongos en el sistema. O sea que el super pan está preparado, tiene zanahoria, tiene turmeric que es un anti cáncer. Tiene todos esos productos buenos. Pero aún así, aún así, por nada más que por principio y costumbre, hay que enseñar a los niños a comer vegetales. Y no abusar de nada. O sea, hay que alternar. Exacto. Y yo creo que eso es responsabilidad de los padres. Enseñar a nuestros hijos porque le doy al nene pan o al niño, le doy solamente pan porque es lo que quiere. El niño va a querer lo que tú le enseñes. A los ocho años de edad. A los ocho años de edad tú le vas a enseñar a comer. Exacto. Tú le vas a enseñar lo que tú quieres que él coma. Por eso es que cuando me dicen, no, que el nene come solo esto, es imposible. Para eso es parte de tu función como padre. Educar y darle las alternativas a tu hijo. Tu hijo en ese momento no escoge. Yo recuerdo cuando mis niños me decían, yo no quiero tal cosa. Yo le digo, en este momento la decisión es mía porque yo sé hacia dónde te tengo que encaminar. Llegará un momento que la decisión va a ser tuya. Pero hay algunos aspectos en este momento de la crianza que me pertenecen a mí como madre responsable. Y así siempre se lo decía, aún a corta edad. Tal vez ellos no entendían lo que yo estaba diciendo, pero en su subconsciente quedó grabado. Y así es que tenemos que hacer. Y hoy lo entienden muy bien. Hoy lo entienden muy bien. Y como principio también hay otra situación que se puede presentar, que el niño se acostumbra a comer ese pan y lo ve familiar y el día que le dan un pedazo de pan en la calle con un hamburger o con cualquier otra cosa adentro, pues se lo come pensando que es pan y pan y que no hay mucha diferencia entre un pan y otro. Cuando sí la da y hay una gran diferencia. Por eso es que es importante que en estas situaciones los padres seamos bien responsables en eso, como acabas de señalar la Mari, y escoger nosotros para nuestros hijos lo que realmente a ellos les conviene, no lo que ellos quieren y desean para ellos. Esa es nuestra función como padres y madres. Es bien importante. Yo siempre le menciono a los padres cuando me traen esa preocupación, cuando un niño te dice, yo no quiero ir a la escuela, a mí no me lleves más a la escuela, no quiero ir. ¿Qué padre toma esa decisión? Habrá alguno, porque no lo puedo generalizar, habrá alguno que no lo lleva. Pero por lo regular, ningún padre va a decir, no, es que yo no llevo al nene a la escuela porque no quiere. Sentimos la responsabilidad de la educación, que es una de las responsabilidades de nosotros como padres. Pues así mismo debe ser la alimentación. O sea, tú no le puedes dar a escoger a tu hijo que sea él el que decida la forma de alimentarse. Eres tú como padre el que va a decidir la forma de alimentar a ese hijo. Igual que decides que tiene que ir a la escuela a educarse, igual que decides otras situaciones en la vida de tu hijo. Así que, sé responsable tú y decide por tu hijo lo que es bien para él. Bien importante, amigo, porque si no lo haces hoy, te vas a quejar mañana de las actitudes y las costumbres de tus hijos y cuando miras hacia atrás, tú pusiste la semilla. Tú le echaste el abono y tú le echaste el agua. Es tarde para quejarte porque esa criatura la hiciste tú. Vamos a una pausa, amigo, y continuamos con ustedes. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.